y que estamos viendo. Realmente todo en historia desde el año 1903, desde el principio del siglo, cuando nace Víctor Roberano, y usted me decía que a los seis años empieza a pintar y a dibujar. Él es un autodidacta. Él es un autodidacta, exactamente. Yo tengo pequeños trabajos hechos por él a partir de los seis años, más o menos. Y luego tengo cosas hechas por él de los doce, de los trece y de los catorce, que son realmente magistrales, obras muy, muy, muy importantes. Él nace en Barracas en el año 1903, el 26 de octubre. Y en el año 1910 se trasladan acá a Quilmes a radicarse la familia en esta casa. En esta casa que tiene una historia, una historia para nosotros importantísima y fascinante. Y además, para mí, entender, tiene magia. Tiene la magia que supo darle la trayectoria de una familia, que supo darle él como artista, y que además cobijó un gran amor. Sí, justamente eso. Fuera del micrófono estábamos conversando recién, ¿no es cierto? Y charlando también con la señora, ¿no? De Víctor Roberano. Sí, sí, sí. Mi tía en este momento vive en esta casa, atesora sus recuerdos. Ellos vivieron toda su vida de casados en esta casa. Y bueno, en este momento, lógicamente, ya está desconsolada. 60 años de matrimonio y de un matrimonio sin altercados, sin hijos. O sea, que dedicados íntegramente uno al otro. Y bueno, es una historia de amor, pero increíble. Uno lo ve en los cuadros que él le ha pintado, en las dedicatorias que tiene cada cuadro. Aún los que no están pintados para ella, ¿no? Pero sí dedicados a ella. En este cuadro que estamos viendo, de la señora, es una de las últimas obras, ¿verdad? Creo que data de 1986. ¿Cuál es el cuadro? Sí, es de 1986 y creo que es uno de los últimos cuadros que él le pintó a ella. Aunque, estando en cama, la dibujaba. La dibujaba y le dedicaba, ¿no? Todo lo que hacía. Qué interesante. Y hay otra historia, hay otra historia, digamos una anécdota, ¿no? Con relación a todas estas artesanías que hacía Víctor, con relación a una jaulita muy chiquitita, que vamos a ver si la tenemos en pantalla, de qué ponían, grillos, acá, cómo era. Claro. Cuando estaban en Florencia, creo que es en el año 34, 33 y 34, viviendo en Florencia, hay una noche muy especial que es la noche de los grillos. Entonces reparten y se compran estas jaulitas. Cada uno de los que concurren ponen los grillos que puedan encontrar y se reúnen en la plaza y se les llama la noche de los grillos. Obviamente, todo esto con rosquillas y todo lo que se usa habitualmente en estos acontecimientos. Y esto es anterior, por supuesto, a la fundación de la Escuela de Bellas Artes. Usted me está hablando de la década, fin de la década del 30, ¿verdad? Yo le estoy hablando de la década del 30. Ellos parten cuando se casan, en abril del año 1932, parten hacia Europa y se radican por un tiempo en el Braco, en Génova. Bueno, vuelve y ya a principios de la década del 40 es cuando emerge de él la idea de la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Exacto, claro. Él advierte que en Quilmes y en muchas partes hay academias, academias de música, los conservatorios Williams y demás. Entonces, él siente la necesidad de que los jóvenes se eduquen en la pintura. Entonces, tiene la idea y la manifiesta de la creación de una Escuela de Bellas Artes. Y así, bueno, se crea la Escuela de Bellas Artes. No figura, obviamente, en los documentos, que la iniciativa es de Víctor Roberano. Se la apropia otra persona, pero bueno, lo anecdótico es que es por su impulso que se crea. Muy bien. Realmente, todo lo que guarda esta casona da para un programa completo, para todo lo que fue Víctor Roberano. Le agradecemos mucho que nos haya permitido la visita acá a esta casona, con tantos recuerdos, con tanta historia. Yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Les agradezco que difundan el arte de Víctor Roberano, que realmente fue un talento del que tenemos que estar orgullosos los argentinos y los quilmeños. Reconozco que él ha tenido sus años de ostracismo y por eso no se lo ha conocido mucho, pero es necesario que la gente sepa todo el talento y toda la humildad que tuvo Víctor Ernesto Roberano. Y con estas imágenes llegamos al final. Quedó atrás la primera parte de Bellas Artes Quilmeñas, en donde pasado, presente y futuro, se enlazaron con la obra que nos legó Víctor Roberano y el trabajo de los alumnos de la Escuela Carlos Morel. Seguramente, muchos de ellos futuros artistas potenciales. Nos vamos, nos vamos con las retinas cargadas de hermosas imágenes, pero insatisfechos. Porque, como decíamos al principio, para el ser humano, por fortuna, el arte sigue siendo inagotable. La primera parte de Bellas Artes Quilmeñas La primera parte de Bellas Artes Quilmeñas